El que venga aquí a presentarse, Ulises, que venga, no que manda. Ulises decía, ni marchas ni plantones, aquí les demostramos que somos más cabrones. Que venga Ulises, para que nos digan, que venga, que venga Ulises a cuidarnos. Si de veras tiene pantalones y tiene los huevos muy puestos. La inconscibilidad de que los jóvenes se tienen a levantar, que es que, que ya se ve entre los puentes, solamente están dando derecho al trabajo. El Dios no va ni lo agarra, el Dios no va ni lo agarra. El Dios no tiene mucho esfuerzo, no tiene difícil, no tiene ningún esfuerzo, no sientan los confesos. ¡Qué amada, cuántas veces le suban! ¡Es que es un fin, que es un sueldo, un miserable suelo! Los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, los que llegan a diálogos, esos son los que están bien parados. Acá se habla con todos los compañeros, quieren llegar a diálogo, somos 150 compañeros los que estamos acá. Tienen que hablar con todos para que nos descompongan este acuerdo. Acá no tenemos vida. ¿Le llevaron a otro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!